Una película no son sólo el director y los actores, ¿sabéis cuánta gente trabaja en un rodaje? Porque son un montón. Hoy repasamos los distintos departamentos del rodaje. Dirección, dirigen el proyecto, tanto la visión artística como el propio rodaje. Dentro de este departamento están el propio director, el script, el ayudante de dirección y los segundos ayudantes y auxiliares. Producción, su función es proporcionar a los demás departamentos todo lo necesario para desarrollar su trabajo. Gestionan el presupuesto y los recursos. Hay un jefe de producción, ayudantes y auxiliares de producción. Arte, se encargan de los espacios, los decorados, el mobiliario y los objetos. Hay un director artístico, uno o varios decoradores y ayudantes, un carpintor, regidor y atrecistas. Fotografía y cámara, son la parte técnica de la grabación, los encargados de lo que se verá al final en la película. Hay un director de fotografía, operadores, ayudantes y auxiliares de cámara, eléctricos y maquinistas. Sonido, los encargados de captar el sonido directo. Suele haber un jefe de sonido y uno o varios microfonistas. Maquillaje y peluquería, crean y mantienen el look de los personajes y también crean efectos como heridas, lesiones y caracterizaciones. Hay un jefe de departamento y varios maquilladores y peluqueros. Vestuario, se encargan del vestuario de actores y figurantes. Hay un jefe de vestuario o un estilista y varios ayudantes y sastres. Y esto es solo en rodaje. Además, en una película trabaja muchísima más gente. En guión, localizaciones, construcción, casting, montaje, efectos visuales, banda sonora, edición de sonido, distribución, marketing. Si os interesa, en la playlist de cargos tenéis más detalles sobre cada función. ¡Gracias!